Bueno amigos, toca lo que se denomina el verdadero infierno Toca farmear las medallas, pero nos han puesto misiones ¿Alguien tiene la cuenta de cuantas medallas se necesitan? Yo ahora mismo no caigo, pero creo que eran 250 Me quiere sonar de que eran 259 Hay que sacarse 259 medallas de aquí, de este banner De este eventito, ¿vale? Pero nos han puesto misiones ¿Vale? Misiones que nos dan, creo que son 56 medallas Bueno, nos da una piedra gente, en plan Muy poquitas, muy poquitas medallas yo creo bajo mi punto de vista Pero bueno, tenemos que ir con condiciones Viajero con al menos 3 personajes, viajero del tiempo Spoiler, todos los personajes de Dragon Ball Heroes Son viajeros del tiempo AGL, Tech, Int, STR y físico ¿Ok? Da igual que sea, sin contar los aliados Amigos, ¿vale? En plan de tienes que llevar En un equipo, eso, ¿ok? O sea, un equipo Rainbow, ¿no? Sin utilizar objetos Y en 5 turnos o menos, ¿vale? Entonces, yo voy a saco A saco Paco A saco, a saco A saco a saquísimo ¿Por qué voy a saco? Porque creo que Sin los personajes bonos a lo mejor no tardo más De 5 turnos, ¿no? Hay movidita, hay personajes bonos Obviamente, si vamos con los personajes De Dragon Ball Heroes Extreme Hacemos más daño Así que aprovechen Aprovechen, punto Aprovechen, aprovechen Así que a ver si tardamos 5 turnitos Y tal, gente Un like, una suscripción Si sois unos máquinas A ver, no voy a ir con esto, ¿no? Estaría bien pocho Vamos a ir con Dragon Ball Heroes Vamos a ir con Vamos a pillar a este, ¿no, gente? Así lo vemos un poquito en action ¿No? Vamos a ver que podemos rascar No tienen Creo que no hay nadie con active skill Bueno, sí, el hearts ¿No? El hearts, creo que sí que De aquí vamos a ir completamente locos Así que a ver si podemos sacar Bien Me la juego al 2 y al 1 2 y 1 Bueno, es lo mismo He sacado lo mismo He sacado lo mismo A ver si las doraditas Estos, chavales, muchas veces Me preguntáis por medallas De Elder Kai Que me imagino que esta vez Vais a necesitar unas cuantas En el caso que hayan personajes Que las necesiten Las medallas de Elder Kai son Esto que veis aquí Con el Con la cinta rosa Pues los dorados Puede que no sea Puede que no sea Pero Están estuneados Es gracias a esta moza ¿Quién estunea a todos aquí? ¿Quién? El hearts Medio chance De aturdir A todos los enemigos Madre de Dios ¿No? Pues Ahí estamos ¿No? GG Gracias por ponérmelo así De fácil No me tengo que preocupar Boom ¿No se os hace raro Volver a ver personajes En el Dokkan Que no tienen Su propio fondo Porque a mi se me hace Rarísimo A mi se me hace Rarísimo Ojo Este todavía no lo tenemos Sumoneable Al Al Pelopincho este Ni tampoco Al Trunks Con el pelo largo La verdad Estaría guapo El Trunks Chaquetas Dios demonio de migra ¿Por qué nos salvaste? Porque fu Es un estorbo Para mis ambiciones Joder, man Vale De migra Prepárate Ya basta de jogos Vale, pues Joder Nadie linkea Con este Tío Que no es que lo necesite ¿No? Pero Nadie linkea Con él El rosé Tenía fondo Dominic Muchísimas gracias Por la suscripción Le puso esquivar No, no tiene fondo Uf, me gusta mucho Ese plano, eh, gente Me gusta mucho El plano ese De pillando el boloncho O lo que esté tirando Me gusta mucho, eh Super Saiyajin 4 Super máximo poder Rompe límites Joder, vaya nombre, eh, gente Vaya nombrecito Se gasta aquí Los compadres, ¿no? Vale Ha dicho que Fu Será el siguiente Así que, bueno Ahora, gente Cuidado, eh Cuidado Gente, cuidado Ahí estamos Grande Muteada Let's go Vamos, pues Pues nada Ya está Esto muere de una, ¿no? Ah, pero luego falta La siguiente fase Buena voz, eh Lo dijo 5-8, eh No está mal En verdad, ¿no? Ahí te va El cuadrito Manín Es como muy raro Que pegue con un cuadrado Tío Que un cuadrado Hostia No sabía Lo que decía eso No dejaré que Hagas Lo que te plazca Manín No crujimos las manitas Cubito de Minecraft Vale, pues tenemos ya Tío Lo voy a poner El último Me ha rayado esto Que no linkeé, tío De verdad El rosé ese No va a linkear Nunca con nadie Dios Mi parte favorita Fue cuando dijo Ahí va el boloncho Manín Es un boloncho Con desprecio, eh Porque te pega Y se pone de lado Ese Ferde Manín Muchas gracias Manín Por la suscripción Muchas gracias Tío Por la suscripción Muchas gracias Ferde Vale Pues ya estaría Ahora ¿Cuántas veces Tenemos que hacer esto Gente? ¿Lo digo o no? ¿Lo digo o no? ¿Lo digo o no? Pues gente Hay que jugar este evento Un total De 29 veces Bro, pero para mi personaje De giros 29 veces gente Así que nada Yo le meto Le meto ya Y nada Ponemos el auto Y Que se me suerte Gente Que se me suerte Porque la necesito No